¡Gracias! 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 Seguro que cumplí sesete y asunto años, en la sesión de terceros milla, ya un grito. Altrómetro negra de esta noche, antes prometo un gran dilema. En cuanto a los historias de la colonia, el que haces no revela un cabo como lo que llegaron a la altura, tirando amanezmente que ni siquiera había cumplido las 20 años. No se había con cualquier cosa propia, pero eso nunca lo diré. Pero desde que no había entendido, estaba muy claro. Pero en toda la historia, la inteligencia de nuestros amigos, sobre todo el consultorio de las escenarios que lo ven, en la otra de las manos, que le hablo a todo el mundo que es independiente. ¿Cuál es lo que te llamó? ¿Cuál es lo que te llamó? ¿Cuál es lo que te llamó? a comprarle con tarjeta de teléfono ya antes, Arance volvió a la tarde siguiente y apareció actor con toda norma llegada, que compró tabaco y unos cheques, desde un momento dado y de nuevo era gasolinera, una esponeta, y por supuesto, se llevó en su coche y cuando se ha dejado una distanciera potencial, lo mató a Quilos. El asesinato, desgraciadamente, pero sin resolver, permitió que estas mujeres pudiera seguir matando la semana siguiente. Lo que podría decir que sería un crimencio de un acto como nosotros, el mayor secretario de la familia compuesto a tomarles una deteriorada pequeña de Puglín en la realización de la familia que hizo propio que la mía y el que casi por lo otro puesto no actuó para escopar la de las que llegan. Sí, efectivamente, como veis, después me lo habían pasado en el que era dos meses desde la primera de bautismo de Fogo, cuando tuvo una aparente discusión con su familia política y, como habéis contado, se le escondió de 10 veces parte de la casa, pero también los caballos de jardín de la casa de su familia y de 26 días, tanto ella como el compartió, digamos, ese pétrico espacio con los cuerpos. La policía no interpretó esas desapariciones porque cuando algún vecino se presentaba en casa, la chica ponía cualquier excusa para justificar su ausencia, decía que estaba en la policía, por ejemplo, mientras un novio, un bandero en el latido de la rica, esperaba la capauretas de la cuarta. Por fin, parece ser que la abuela, quieta por la cuarta y la policía se puso en contacto con la policía de Lincoln, pero cuando los agentes se presentaron en la casa de la pareja, ya había volado en el río. Y luego, entonces, cuando empezó, como había dicho, esa cabra hubiera hacia ninguna parte de los estados de Nebraska, de Guayampe. La policía no tenía curiosidad de que la niña de Sanz saliera realmente un cliente que había matado a su propia familia y se marchó preguntadamente con él, o con la cual hubieras que interpelaba o hubiera nada. Bueno, eso es una pregunta de verdad que muy compleja, ¿no? A juntar con el desarrollo del caso Uru, tendría que pensar que ella sí conocía perfectamente lo que había sucedido, pero está, cuando menos sorprendente, que esas circunstancias secursionales o hechas en el sistema de razonables. Al final, creo que todo depende de lo que nosotros, como espectadores mundos de la tragedia, tenemos. Tenemos en la palabra de la chica, ¿no? Sabido un libro que hace unos años que se llama Leto, que tiene un libro que se va a la metatópatiana con ella, la historia de 2012 en español. La tesis se basa en la declaración de ella, insistía que Caridad fue tomada como carrer en post-novio y que no supuesta nada a la letra de que están ya liquidadas por ella. Desde luego, no es lo que entendió. La justicia, entonces, era conmelo a caer en la perpetua. Hoy mismo ya fue emocionante este respecto. El abogado de censor de la Catrita, John McCauley, es un criterio, lo y no se le ocurre de su gestión ni era 5,8 centavos, así el tema legal de Nebrasca, y esta que Caridan, por favor de la libertad, no era, es una de las condiciones que obtenían y otras pasadas 17 años entre Arrasas, de lo que hoy en día hay una corriente revisión y hasta en este caso, que parece que sonera una chica de culpa, una opinión pública mexicana que, por lo tanto, no ponía la mano derecha en el sugo por ella, porque si era inocente no se la podía huir en algún momento. Sí, pero ahora vamos a hacer un poco en unos minutos, y lo que ocurre que eso es una cosa que no es una cosa que no es una cosa que no es la que hay, y claro que los que tenemos en la verdad es que tenemos en la religión, que es un problema, por lo que tenemos en la tarjeta y por lo que tenemos en la tarjeta, y por lo que tenemos en la tarjeta, también hay un tipo de negociación, que se llevan el proyecto mismo, los que tenemos en los Estados Unidos, que continúan sin nada, que son quienes son primeros estudios, que son los estudiantes y los temas. Bueno, como sube y sigue, llegamos con los asesinatos de la familia de su novia, y el desempleado de la salinera, y quedan todavía 7 horas. En las buenas cuentas, como su cuenta, Trabajo tiene una vida en un amigo de sus padres, que vivía en una raza del mismo estado que de Blasca, hasta mató sin ninguna razón, con todos los demás. Fudo matando a pareja de adolescentes, que se le tuvo a estar desplazando, y luego, por favor, su coche se quedó atascado en el barro, que tenía 17 años, y en el año 26, fuera muy prendida a la de los asesinos. Luego, pata un matrimonio de acomodados ciudadanos, que ha superado a los que asaltaron en su nación, sólo con petal, se empeñó en ver cómo vivían los retos. Y finalmente, el último fue el mujer de la vacuna, en Terrián del Patos, a quien entró a la nueva del coche para huir, y a las fuerzas penales ya les estaban pisando los talones. Porque hay que reconocer que es toda la muerte del empresario y su familia, la policía se mostró bastante inoperante. Entonces, en el punto, en las situaciones que fueron Charles, que esta vacuna era de su novia, Arilán, y que los políticos oponeros de la policía, y que la policía fue condenada para retornar y no tener pléctua, y desde luego, en el último asesinato, y en el ambulante, se llamaba una vez Collison, atentados a todo su propio vehículo. El criminal, entonces, no fue capaz de poner en marcha el coche y un motorista, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo en la escena que estaba contemplando, se acentuó al asesino, y lo desarmó. En ese momento, llegó a la zona de un ayudante del sheriff, y Caril salió corriendo hacia él, identificó al asesino a delitos, en la experiencia de protección, porque no hay ómatas. Es la pregunta que nos seguimos haciendo, si fue un trato, porque se dio prioridad, podría ser, aunque otros cachados, se prendió ya en solitario un drama último, un día en coche, pero no se van a entregarse, seguro que acababan el libro, en serio que había, un separado desde las dos. En el caso de los, otras personas, de inocentes, entre dos, la pequeña, vieja, la pequeña hermana de su novia, entre dos y setenta años, que eran oficialmente ejecutadas en el curso de menos de dos meses, la mayoría de los, han vuelto también acuchillado. Luego se celebró este mismo año, un procurador popular, y por su vez se imputó a pocos los crímenes, que había operado con él en algunos. Y finalmente, el 19 de diciembre, que se hizo un año, que fue traído la sentencia, condenatoria, en algunos casos, es criminal. Como le he dicho, murió, el tributado en la silla electrica, el 25 de junio, de 1959, y su novia, que lo empezó a condenar a la carrera pronto, pero pudo salir de la cárcel en 1976, y ella sigue viva. Ahora tiene setenta y nueve años, y sigue aportando su presencia. En primer lugar, hemos tenido un día concentrados, porque hemos tenido una construcción total, y en la escena, del que uno en la cura, de la literatura de la Luzco, y nos ayudaba, a intentar un poco más, a venir el que hay, que es un libro en la cuan de tibia, para que todos ustedes, para que tengamos unas noches. Muchísimas gracias a todos. Y una pregunta, ¿no? ¿Eh? No me ha pasado años, si permen un grupo de reportes, y para, y para que no presentan aquellos asesinos, pero no es cierto, es que no me han creído, porque tú no lo que tú no eres capaz de ser nadie que no te lo hizo. No hay que hablar de la gente si no lo realmente te compre, yo quiero que como alguien te pueda raspar, como alguien se puede ayudar a raspar en un momento en que yo, y que hay que llamar a los directores a los dos, para ni no me lo puedo ver, ni los que me lo es que habrá con gente que no hay nunca que hablar, tipo de tecnología, de la universidad, de la universidad, de la universidad, pero son unas gracias, me he perdido de que tú. Hola, muy bien, ¿qué haces? ¿Tú me dirías que te pongo lo que he hecho en este momento, que una persona se desarrastra, que se convierte en corte en la vida, y una persona se arrastra, y se está dando una persona muy contenta? No, realmente no es algo que cualquiera pueda hacer, pero en este caso, que estáis comentando, pues es una chica muy joven, puedo recordar que tenía, no sé si 14 o 14 años. Es una chica, pues, que realmente todavía es una niña, hay que recordar que, aunque esto, pues no todo el mundo lo entiende, que la personalidad no se acaba de conformar hasta, pasados los 20, el sistema nervioso sigue madurando, y lo que alguien puede hacer hasta 4 años, a los 20 o 16 años, pues, con una salida más tiza, María. Entonces, estamos hablando de una chica, y por la directiva, desde el punto de vista vital, pues, con valores un poco desarrollados, no muy inteligente, que de pronto se encuentra, pues, siendo un poco la princesa de alguien que parece muy arrojado, él era muy admirado del Disney, y, bueno, pues, se encuentra en una vorágine, yo creo que ella se siente tratada de manera especial, enamorada, y dentro de esa inconsciencia, se deja de estar, se deja de estar toda lo que es esa huida continua y genética de asesinatos, pero que de la tarde, que no todo el mundo puede hacer esto, tiene que ser, pues, una chica, pues, poco formada, que da violidad a los sentimientos amorosos, por ejemplo, de otra cosa, que se cree que está viviendo una aventura, que cree que la persona que lleva todo esto adelante, pues, es alguien especial, y lo único que le ha hecho de mi caso, es que, yo creo que ella, al final, se da cuenta que, ha sido ya todo demasiado, y yo creo que, al final, ella grita, porque él sobrevivió, se da cuenta, que esto es una completa locura, y yo creo que ella, pues, yo creo que ha participado en los crímenes, al final, pues, intenta una maniobra final desesperada. Sí, y efectivamente, doctor, que ha sido todo el problema que ha estado por el tribunicien, que es la tienda, que tiene 14 años, que está con la culpa, con menos, con más claro, su señoría, su hermana, su espacis, luego, esas veces, pues, que contaten, lo que no se puede hacer, que deja como una lectura, y todo eso, nada de la verdad. Bueno, claro que es el tema, te he comentado muy bien, tu compañero, ¿verdad?, sobre qué medida ella conoció o no que, efectivamente, su familia había muerto, y tiendo a pensar que, en un primer momento, ella no lo sabe, que creo que ella se lo dice luego, y que, a partir de ahí, pues, podemos pensar que, efectivamente, se trata de una chica que no tiene un desarrollo normal de lo que sería, pues, el instinto, el instinto de familia, su desarrollo emocional, es muy limitado, intelectualmente, creo, que tampoco se ve en ella, y, entonces, puede más la pasión, la aventura, el hecho de pedir algo especial, supongo que su vida lo puede poner apareciendo, muchas cosas importantes, y, a partir de ahí, pues, entonces, se deja llevando ese borraje, es muy importante la persona de quien lo hace, y gente que tiene la capacidad de arrojo de cómo y de, si te enamoras de él, y de... ¿Que te he hecho eso? La persona de eso le quiero preguntar, ahora tenemos hablado de ella, la persona que me dio, la persona que me dio, la persona que me dio, es decir, ¿cuál es de nosotros, tú eres un discurso, eres un productor, un productor, un productor, o una persona que es poco muy personal, como te he dicho? No, no, si claro, te tienes que hacer un psicópata, claro, hay un caso parecido, el de Ian Brady y Maya Hadley, que fue una pareja en los años 60, en Inglaterra, que se llamó Los asesinos de los Páramos, en aquel, pero era una persona con ideas muy claras acerca de la superioridad que él tenía, una persona realmente narcisista, bien parecido, una persona, aunque no tenía grados escolares importantes, pero sí que era muy cultivado, y a una chica que trabajaba en una tienda, pues la convenció para asesinar a niños, no recuerdo ahora, pero sí, niños, no sé qué, y ella actuó de manera de feo, ¿verdad?, iba con una furgoneta, con un coche, ella fingía, pues alguna excusa, conseguiría que los niños se quedaran en el coche, y luego posteriormente los mataba y los enteraban en los páramos, pues, en una serie de moda asesinos de los páramos, no, este tipo de personalidad, no son psicopatas, en un momento determinado, pues, decían entender este tipo de actividad, por desgracia, es muy difícil decir, porque, salvo que anteriormente han venido antecedentes penales, han vencido conflictos con la ley, etc., pues, no hay manera de saber por la verdad. Sí, gracias, como estábamos, porque no hay que ir a la policía, no hay que ir a la policía, pero no hay que ir a la policía, pero no hay que ir a la policía, pero no hay que ir a la policía, no hay que ir a la policía, no hay que ir a la policía, no hay que ir a la policía,